Me han estado preguntando mucho si esta ola de baneos ya se tranquilizó, si ya no hay baneos por estos problemas y estos fallos que tenía Microsoft Word y baneaba de manera injustificada. Bueno, pues en este video vamos a hacer una prueba, ustedes lo van a ver y les voy a contar lo que ha sucedido a lo largo de estos días, ya que esta prueba se hizo el día jueves 7 de diciembre y el día de hoy, lunes 11 de diciembre, les cuento que sucedió con esta cuenta. Pero decirles también que los baneos no van a desaparecer, los baneos van a continuar porque son parte de las políticas de Microsoft Word. Si no respetas las políticas de Microsoft Word, pues te banean la cuenta. Por eso hay que seguir las indicaciones que nos dicen ahí y hay que respetar todo lo que está permitido y respetar todo lo que no está permitido también para no hacerlo y no sufrir baneo. Pero por el problema este de baneos injustificados, bueno, parece que ya se tranquilizó la cosa, pero aquí en este video les muestro un ejemplo. Hola, bol hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de cómo chingados y en esta ocasión vamos a hacer una prueba. Nos arriesgamos en una cuenta de la familia que es en una de las cuentas de mi hijo o en la cuenta de mi hijo más bien y vamos a hacer tres canjes. Esto, esto ya está grabado, lo de los canjes, como les dije en la intro, lo hicimos el día jueves 7 de diciembre y bueno, pues vamos a mostrarles aquí ya de lleno y mientras, bueno, pues los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita, también invitarlos a que dejen un like en este video. Y bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es irnos a lo que es la aplicación de Microsoft Reward de la cuenta de mi hijo, nos vamos a ir a la opción de canje o canjear, vamos a buscar las tarjetas de regalo y aquí ya en las tarjetas de regalo, pues bueno, vamos a buscar la de 20, la de 20 pesos. Bueno, vamos a buscar la tarjeta de regalo si nos aparece la de 20 pesos, pero aquí vamos a seleccionar 100 pesos, le vamos a dar en canjear premio. Esto es para mostrarles a ustedes, hacer una prueba y bueno, pues aquí me dice que disfrute del premio. Nosotros lo que hacemos es ir ahora a lo que es configuración, vamos a ir a cuenta y pago y facturación. Después vamos a ir a opciones de pago para esperar a que se me cargue a mí esos 100 pesos que acabamos de pedir para volver a pedir otra tarjeta, otra tarjeta más, ¿no? Aquí tenía 66 pesos mexicanos, eso pues bueno, vamos a esperar a que se nos cargue esos 100 pesos, tendríamos que tener 166 pesos mexicanos. Resulta que mi hijo ocupaba hacer una compra, bueno, ahí ya se vio reflejado, ahí ya se vio reflejado esos 166 pesos. Ahora vamos a ir por otra tarjeta de 100 pesos mexicanos, otra tarjeta de 100 pesos y de la misma manera le vamos a dar en canjear. Una vez que le demos en canjear, bueno, pues vamos a irnos a ver que nos den esos 100 pesos más y que se vea reflejado en nuestra aplicación o en el total de nuestro saldo, ¿no? Aquí si se fijan ustedes todavía no está, normalmente yo regreso y vuelvo a entrar. Les digo, mi hijo ocupaba ese dinero y quisimos hacer la prueba, nos arriesgamos aprovechando a las preguntas que ustedes nos han estado haciendo, esa duda, ese temor que tienen de hacer canje por un posible baneo injustificado. Pero bueno, nosotros aquí lo hicimos y si se fijan, hasta ahorita van dos tarjetas, aquí ya se vio reflejado, ya nada más le faltaban prácticamente a mi hijo 20 pesos para completar lo que ocupaba él. Entonces, pues vamos a ir por una tercera tarjeta. Repito, esto lo hicimos el día 7 de diciembre, nada más ocupábamos 20 pesos más, entonces hicimos dos canjes de 20 y dos canjes de, digo, dos canjes de 100 pesos y un canje de 20 de 20 pesos. Y bueno, pues les cuento el resultado. Todo bien, me dio esos 20 pesos también más, se sumó al saldo que tenemos disponible, pero la situación es, o la pregunta es, si ya no hay ningún riesgo de baneo. Como les digo, riesgo de baneo siempre va a existir si no cumplen con las políticas de Microsoft. Ahora, por el error este que se ha presentado de error masivo, creo que ya está controlado, creo que ya está solucionado, siempre estará el riesgo también de poder ser baneado de manera injustificada, eso sí. Pero, creo que esa situación, esa oleada que se vino de baneos a diestra y siniestra, creo que ya se tranquilizó. Esto, como les digo, que yo les presenté, lo hicimos el día jueves 7 y hoy lunes, hoy lunes 11 de diciembre del 2023, la cuenta pues no sufrió ningún baneo, sigue consiguiendo los puntos con normalidad, todos los puntos que se pueden conseguir, entra a lo que es la web, entra a la aplicación de Microsoft Reward sin ningún problema y sigue ganando puntos, sigue sumando puntos y puede seguir canjeando sin ningún problema. Si ustedes no conocen o no saben cuál es su comportamiento en las cuentas, de cuántas tarjetas poder canjear al día y todo, y toda esa situación, o cuántos puntos canjear, todo eso, aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar un video de cuántas tarjetas canjear en cada cuenta porque cada cuenta se le puede presentar alguna situación que es particular de cada usuario y en esa cuenta les explico, por ejemplo, mi experiencia y a partir de mi experiencia, en mi cuenta, de esa manera sigo ese patrón de canje cuando necesito yo hacer canje. Cada cuenta puede presentar diferentes situaciones. Aquí abajo en la descripción de este video les dejo ese video que creo que les puede interesar y les puede servir a muchos de ustedes porque también son preguntas muy recurrentes que me han estado haciendo. Pero con relación a este video y a los baneos, creo que ya lo pueden hacer de manera tranquila y buscar sus puntos de manera natural y de la forma constante como se había venido haciendo y que de momento nuestras cuentas de la familia se habían parado por esta ola de baneos. Pero ya tenemos prácticamente una semana que hemos estado con regularidad haciendo todo eso y no ha pasado absolutamente nada. Entonces creo que ya se tranquilizó la cosa. Hay que estar de todos modos pendientes y atentos. Pero la ola de baneos creo que ya fue, ya pasó. Sigue habiendo problemas, siguen teniendo problemas los Microsoft Rebord en ciertos detalles, en ciertos aspectos, pero ya son detalles menores que me imagino se debe a esos ajustes o a esos cambios que se supone que los están preparando. Quiero pensar yo que para las próximas semanas o para principios del próximo año. Dicho esto, nos vamos a ir antes, invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, que activen la campanita, que dejen un like en el video, un comentario y que pues bueno, canjeen sin ningún problema, sobre todo si han estado respetando las políticas de Microsoft Rebord. Por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.